A continuación voy a ofrecerle la palabra al diputado don Alejandro Bernales, por favor, don Alejandro. Gracias, presidente. Bueno, todos aquellos que disfrutamos del rock sabemos que este género es más que simplemente música. Detrás de los sonidos hay una puesta en escena llena de actores protagonistas, como fanáticos, productores de eventos, managers, comunicadores sociales, críticos, sonidistas y también algunos oficios y profesiones que lamentablemente parecen extintos, como el disquero o el luthier. Que se establezca el día del rock chileno en el aniversario de los jaibas significa reconocer todo un legado de bandas y músicos que son parte de nuestra historia. Y como se ha dicho también en esta cámara, efectivamente yo concuerdo que los jaibas son parte fundamental de la historia y de nuestra identidad musical del país. Desde Peter Rock a los Ramblers, pasando por los Globs y Agua Turbia, luego por los Prisioneros, Los Tres y Sexual Democracia, subiendo el volumen en Fiscales Ad-Hoc y Criminal, por ejemplo. Representativos de épocas y variables dentro de este mismo género, se puede hacer una cartografía del rock chileno. En muy pocos minutos es absolutamente imposible. De la misma manera, señor Presidente, cada día del rock chileno reconocemos también a los medios de comunicación y comunicadores sociales que han sido testigos de esta historia, como por ejemplo Radio Futuro, Sonar, Rock Axis, Super 45 y también mencionar en este espacio del mundo del rock algunos comunicadores como Alfredo Levín, Matilda Svensson, Pirincho Cárcamo, Hernán Roja, Freddy Stock y Rolando Cárcamo, entre otros. También estamos reconociendo con este Día Chileno del Rock a escritores e investigadores por su aporte y la producción de conocimiento en esta materia, como Marisol García, Gonzalo Planets o Patricio Jara, entre otros. Presidente, el Día del Rock Chileno es un gran paso para valorar esta expresión cultural que está más viva que nunca en nuestro país, pero que aún nos falta seguir legislando para mejorar la consolidación de un desarrollo musical en regiones. Y aprovecho que aquí está el subsecretario para que aprovechemos también esta instancia para que, por ejemplo, el programa de escuelas de rock esté en todo Chile. Siempre hablamos, y muchas veces desde Santiago, usted me ha escuchado hablar siempre del tema de la descentralización y sería muy importante que el programa de escuelas de rock también esté en todas las regiones. Hoy día también aprovecho estas palabras para hacer una mención también a Balmacea Arte Joven que también cumple un rol fundamental en Puerto Montt, por ejemplo, y lleva la música diferente de su forma a todas las comunas de la región. A Chiloé, a Palena, hace un esfuerzo increíble, varios de ellos, profesores que van a liceos y a escuelas a promover el arte y la cultura en cada rincón de la región tan extensa como es la región de Los Lagos. Bueno, para que las bandas de rock que provienen de regiones no circulen más en espacios underground y sean tomados realmente en cuenta, como lo hacen las bandas de Santiago, para que los medios de comunicación especializados en música puedan generar una estrategia sustentable a escala local sin depender únicamente, y lo repito, depender únicamente de los fondos públicos. Hay muchos medios de comunicación que dependen solo de los fondos públicos. Y ahí también hacer un llamado al Ministerio a poder reforzar el apoyo que hoy día necesitan estos medios de comunicación, muchos de ellos que funcionan a través de redes sociales o de Internet, que se ponga un acento en la ayuda a la difusión, porque son canales de difusión y también de distribución de música de los artistas chilenos. Y por último, para que las referencias del rock chileno no sean únicamente de la zona central del país, efectivamente nosotros votaremos los liberales a favor de este día del rock chileno. Así que, ¡viva el rock chileno! Muchas gracias, Presidente. He dicho.